En esos momentos cuando se trata de comer tripa, cabeza, lengua, esos momentos es cuando me sale la gringa, ¿ok? Entonces, pues, no estoy acostumbrada, pero aquí voy, aquí voy, voy a dar el intento. Le vamos a dar la bienvenida con una canción bien típica mexicana que conocen todos los latinos y hasta los americanos también. ¡Cielito lindo mariachi! ¡Venga! Hoy estoy en Mariachi Plaza en el vecindario Boyle Heights en Los Ángeles, un lugar legendario y el centro de la cultura del mariachi en el corazón de esta ciudad. Aquí uno encuentra grupos de mariachis practicando y listos para ser contratados para todo tipo de eventos y fiestas. Pero, ¿a dónde van los mariachis cuando tienen hambre? Al restaurante Santa Cecilia, donde Don Armando usa sus habilidades culinarias para satisfacer los antojos de los músicos y de sus clientes por un auténtico sabor mexicano.